Hola que tal amigos de Bird Carpet Roomba, yo soy Arianna Baruch y nos encontramos en la gala de St. Jude aquí en Miami. Bueno amigos de Bird Carpet Roomba, una de mis parejas favoritas en la salpón. Bueno no, la favorita, la pareja favorita. Hola, soy Arikato, ¿cómo están esta noche? ¿Cómo se siente estar parte de una causa tan importante como St. Jude? Muy bien, muy contentos de siempre poder participar, de poder estar aquí, de poder compartir, siempre es un gusto y un honor para nosotros. Maravilloso, sí, muy rico. ¿Qué podemos hacer como una comunidad para aportar y ayudar a causas como St. Jude? Bueno, más que todo creo que empaparnos de lo que está pasando, no solamente se puede colaborar a nivel económico, sino también con el tiempo, que muchas veces las personas piensan, bueno no, no tengo dinero o algo, pero con el tiempo, el compartir, el ayudar, como diría Ricardo, hacer caridad, eso es lo más importante, ¿no? Una caridad por día, háganla todos los días, pueden hacerla con una oración, con una sonrisa, con dinero, con una sopita, con compañía, hay tanto que uno puede hacer. Y a veces el tiempo de la gente es más valorosa que una peseta, un dólar. Claro, claro, porque en realidad cuando tú te sientes mal o estás pasando por una necesidad, ¿qué es lo que más quieres? Alguien que te dé una mano, ¿no? Alguien que comparta contigo amor, solidaridad, entonces eso creo que es lo más importante y todo el mundo puede hacer aunque sea un poquito, ¿no? Un granito, un granito, un poquito, lo único que necesitamos. Y pasamos a la moda, el tema favorito de esta pareja, cuéntame sobre tus pollas esta noche, señorita. ¿Pollas? En realidad, no puedo decir que son de mi amigo Charlie Lapson porque hoy no tuve la oportunidad de verlos sino hasta ahorita en el evento, eran unas cosas que tenía en mi casa, a veces estaba grabando, uno llega así a la carrera y llegas a la casa y dices, ¿qué me pongo para poder asistir al evento en realidad? Pues esa fue una de esas ocasiones, ¿no? Así. Bueno, un beso para todos los amigos de Red Carpet Roomba, los quiero mucho. Red Carpet Roomba, Sonia Smith y Ricardo Chávez, les mandamos un abrazo lleno de paz, lleno de amor y recuerden, una caridad por día te llena de alegría. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!